¡Suscríbete al canal! Desde ahora lo que duele no se pasa de la raya Voy despacio pero llevo mi conciencia bien tranquila Y me alejo de quien crea que pa' hablarle hay que hacer fila Aunque falta estoy tratando de ponerme de primero Si me caigo me levanto, soy el sol del agua cero y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiera estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y si sonrío y de repente no es que estoy demente Solo me ha costado llegar a este este presente Sin estar con nadie yo me siento insuficiente Y ya comprendí que quien te miente se arrepiente Y mira que aún disfruto y aún sigo solo Pues vida solo hay uno si quiere cholo Casi pierdo el control pero hoy lo controlo Para pasarla bien ya no hay protocolo No me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Y no me pueden parar las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y brindo por lo que creí me mataría y logré superar Porque el vivir ya no me duele tanto solo al respirar Soy el de antes pero con más fuerza Pues si no te mata te enseña a pelear Caí tan fuerte que mi propio llanto me hizo levantar Y no me pueden parar Me levanté del piso y ya no quiero llorar Me voy para la playa a revolcarme en el mar Tomarme una cerveza y por qué no bailar Si no me pueden parar Las ganas de vivir y en la ducha cantar Volver a ser feliz y con quien quiere estar Poder recuperar lo que dejé de amar Y no me pueden parar Poder recuperar lo que dejé de amar Gracias.